Los ingredientes a utilizar son dos bananos majados, una taza de cacao, un tercio de harina de avena, una cucharada de aceite de coco o de oliva, una cucharada de polvo para hornear, una cucharada de stevia, dos huevos y media taza de leche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.